... Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Comenzamos la semana pero aquí en Televisión Guadalajara estamos de luto. Y es que Jesús María Saboya, director general de Televisión Guadalajara y además empresario del Carreño vinculado a muchas empresas ha fallecido. El triste desenlace ocurría en la madrugada del sábado al domingo y ayer por la tarde fue enterrado en su pueblo natal, en Alhóndiga. Hoy en Televisión Guadalajara estamos de luto. Luto por el fallecimiento del propietario de esta empresa. Jesús María Saboya de la Fuente ha fallecido a los 59 años de edad. Natural del municipio de Alhóndiga, Jesús María Saboya estaba casado y tenía una niña de 11 años. Al Carreño de nacimiento y de corazón, orgulloso de llevar el nombre de Guadalajara, allá por donde iba, inició sus primeros pasos en el mundo de la empresa de bien pequeño, cuando tras la muerte de su padre se vio obligado junto con su hermano Francisco Javier a tomar las riendas del negocio familiar. Saboya fue propietario o estuvo vinculado en mayor o menor grado hasta su muerte a varias de las empresas más conocidas de Guadalajara, en los sectores de la comunicación, industria química, transporte, energía o en la conocida ganadería de reses bravas que lleva su nombre. Gran aficionado a los toros ha sido, a través de Televisión Guadalajara, impulsor de la programación taurina de esta provincia, llevándoles a sus hogares especiales taurinos de toda índole. Y no contento con ello, dio un paso más para tener su propia ganadería en Ciruelas, algo de lo que se sentía realmente orgulloso. Fue empresario de las plazas de Yunquera de Henares, Sacedón o Siguanza, y actualmente lo era también de la del municipio madrileño de Alcalá de Henares. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha enviado un telegrama a su viuda. En la misiva, la presidenta regional ha trasladado a la viuda un recuerdo especial en estos tristes momentos, del mismo modo que ha pedido que traslade sus condolencias a toda la familia. Cospedal ha destacado en el telegrama su carrera como empresario, que supone un importante legado vinculado estrechamente a la región. Y permanecerá siempre presente, como ejemplo ha dicho Cospedal, del trabajo bien hecho. A los 59 años de edad, este empresario de Guadalajara nos ha dicho adiós. Desde aquí, todos los que hacemos Televisión Guadalajara, nos unimos al dolor de su familia y amigos. Descanse en paz. Desde aquí, simplemente recordar eso a la familia, que todo nuestro apoyo y ese pésame que le queremos transmitir desde aquí, desde Televisión Guadalajara. Continuamos y en la tarde de hoy lo que os proponemos son dos opciones muy distintas. Primero vamos a poder charlar con Plácido Ballesteros acerca de un libro que nos acerca de una forma más completa a lo que es la vida de Álvaro Fáñez de Minaya. Y después vamos a poder conocer todos los datos para participar en la carrera popular por la integración. Así que si quieren conocer estas dos opciones para la tarde de hoy lunes, esto es Guadalajara el día y comenzamos. Bueno, pues antes de comenzar con nuestro programa, eso sí, recordarles lo que venimos haciendo durante toda la semana pasada. Y es que debido a la liberación del dividendo digital, pues hemos trasladado un poco la ubicación de nuestros canales. Ahora nos pueden recibir a través del canal 25, 30, 36 y 48, en función de la demarcación geográfica en la que se encuentren. Lo único que tienen que hacer es volver a sintonizar su TET, ya pueden hacerlo de forma automática o manual buscando estas frecuencias que les acabamos de indicar. Así que si todavía conocen a alguien que no nos vea, coméntenle lo que tienen que hacer con su TET y si pueden también, ayúdenle para que no dejen de ver televisión Guadalajara. Pues como les decía, tenemos ya aquí a Plácido Ballesteros. Plácido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un libro que recoge la vida de Alvar Fáñez, además, un poco con esa trayectoria histórica del defensor del reino de Toledo. Es decir, viene a plasmar cómo ha luchado Alvar Fáñez, esa parte de luchador que ha tenido una figura tan importante como sigue siendo para Guadalajara, como es Alvar Fáñez de Minaya. ¿Verdad? Sí, precisamente. Es un libro de historia, es la culminación de una serie de investigaciones y el subtítulo de trayectoria histórica del defensor del reino de Toledo se refiere precisamente a la faceta más importante, fundamental de lo que fue toda su trayectoria histórica. ¿Cómo surge la idea de componer este libro, de recopilar tantas historias, esa parte histórica de Alvar Fáñez de Minaya? ¿Cómo surge? Pues es un proceso largo. Yo, sobre la figura de Alvar Fáñez y las leyendas en torno a su figura y Guadalajara y su provincia, es un tema recurrente en mi trayectoria de investigador. De hecho, mi primera publicación fue del año 85, ¿no? Sobre la leyenda de la conquista de la ciudad de Guadalajara. Pero, en concreto, este libro, pues tiene un recorrido un poco más reciente. Hace como siete o ocho años yo coincidí con el escritor Antonio Pérez Henares en unas jornadas culturales en Jadraque, en la que yo desarrollé algún tema relacionado con Alvar Fáñez y las leyendas sobre Guadalajara y tal, él anotó esos datos, porque él en ese momento estaba totalmente, en su faceta de escritor, estaba totalmente volcado en su ciclo de novela histórica también, pero basada en la prehistoria. Y ahora, como dos años y medio o tres, retomamos el contacto, él me propuso que le ayudara a documentar la época, es decir, el siglo XI peninsular, el siglo XI la historia de España, porque quería hacer una novela histórica en la que uno de los personajes fundamentales fuera Alvar Fáñez. Y es un trabajo en el que Chani Pérez Henares y yo hemos estado trabajando los últimos dos años y medio. Y cuando terminó el proyecto, que es su novela, una magnífica novela, casi épica y tal, y un breve estudio, un epílogo histórico que le acompaña a la novela, elaborado por mí, él comentó la posibilidad de que yo transformara toda la documentación que habíamos ido reuniendo, que toda la puesta al día sobre la figura de Alvar Fáñez, me dijo, mira, hay un libro hecho, prácticamente tienes un libro hecho, anímate, dale forma, y así surgió esta publicación. ¿De qué forma está estructurado este libro? El libro tiene tres partes bien diferenciadas. Tiene un primer capítulo en el que es una revisión de cómo se ha escrito hasta ahora, qué es lo que sabíamos hasta ahora de Alvar Fáñez. Empezamos con el repaso de todas las crónicas medievales, toda la documentación medieval, cómo trataron la figura de Alvar Fáñez los cronistas medievales. Tenemos que decir que los primeros, los de su época, prácticamente recogen muy pocas noticias, sueltas, muy poquitas noticias. Van a ser luego las posteriores, las del siglo XIII, sobre todo las del siglo XIII, cuando ya incorporan todas las leyendas de las gestas, de las epopeyas literarias, de las narraciones literarias, cuando se empieza a desarrollar y un tanto distorsionada esa historia. Luego analizamos cómo se acercaron los historiadores de los siglos de finales de la Edad Media, del XVI, del XVII, del XVIII hasta el XIX, a la figura de Alvar Fáñez, para hacer un repaso de lo que ha supuesto la recuperación, el comienzo de la recuperación de la historia científica, desde finales del siglo XIX y el XX, y sobre todo para este periodo, en general, para el siglo XI peninsular, pero sobre todo para la figura de Alvar Fáñez, ha sido clave, ha sido clave las fuentes musulmanas, los historiadores musulmanes de la época de Alvar Fáñez, que muy pocos conocidos hasta hace muy poco, de hecho, la más importante de ella, una de las más importantes, prácticamente la conocemos en castellano, publicada en los años 80, porque hasta los años 70 del siglo XX, ni siquiera estaba publicada entera en árabe, es decir, que son fuentes muy significativas que dan nuevos datos y, por último, concluye esta primera parte con un estudio de toda la documentación histórica, los documentos que se conservan de esa época. Después de analizar todo eso, vemos cómo la figura de Alvar Fáñez hasta ahora, hasta este momento, pues ha sido una figura muy desdibujada, muy a la sombra del otro gran personaje del siglo XI peninsular, del siglo XI español, que es Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, claro, esta visión no se acomoda a lo que son las verdaderas fuentes históricas, a lo que realmente ocurrió. Y esa es la segunda parte del libro, la segunda parte del libro, pues lo hemos dedicado a través de distintos apartados, pues a ver un poco esa trayectoria, es decir, ver los orígenes familiares de Alvar Fáñez, que son un poco, no un poco, son bastante diferentes a como nos habían dicho, y sobre todo ver su trayectoria histórica, una trayectoria histórica que los documentos, y es la historia, no es la leyenda, entonces lo que hay, los documentos nos lo presentan, lo documentan, totalmente ajeno al CIS, acompañó muy poco, prácticamente no fue compañero del CIS, frente a lo que dice el poema, que es el lugar pendiente, el hombre de confianza, o sea, no coincidieron prácticamente, y por el contrario, fue uno de los nobles, o si no el noble principal, que estuvo al servicio de Alfonso VI, del rey de León y de Castilla en esos momentos, y fue fundamental para la conquista, y sobre todo para la defensa del reino de Toledo, entre el año 1085 y 1114, que muere. O sea, que realmente lo que hace este libro es contarnos la realidad de la vida de Alvar Fáñez, ¿no? Deja un poco al lado las leyendas, que también las incluye, como decías, en la primera parte, y al fin y al cabo recoge todo lo que se ha podido hablar, ¿no? Y se ha podido escribir acerca de Alvar Fáñez, sobre todo, todo documentado, pero nos muestra lo que es la vida, ¿no? A través de los documentos históricos, que es donde lleva ese largo proceso de investigación que ha llevado a cabo. Eso es, empezando desde sus orígenes familiares, que lo que se ha apuntado que era hijo de uno de los hermanos del padre, es decir, no se sostiene, no hay documentos, y por el contrario sí que hay documentos que nos permiten pensar que él era originario de una familia de infanzones, del valle burgalés de urbaneja, que entra al servicio de Alfonso VI, entra en la corte, y que con su acción militar, porque Alvar Fáñez lo que va a ser es un militar extraordinario, con una capacidad táctica para conducir las tropas y para defender posiciones extraordinarias, de hecho es el mejor de la época en esas vicisitudes. En ese servicio se va a convertir en el héroe fundamental que cuando en la España musulmana se reaccione, se llame a los integristas del norte de África, a los almorávides, invadan la península y traten de reconquistar todo el reino de Toledo, ahí la figura clave va a ser Alvar Fáñez. Además, momento clave el que ha elegido también para la publicación de este libro, como es ese noveno centenario, que además yo creo que puede ser motivo para que la gente que quiera acercarse a la figura de Alvar Fáñez, aquí tiene una posibilidad, a través de un libro histórico, pero conocer lo que es la figura de Alvar Fáñez. Por supuesto, vamos a ver, la historia también es la historiografía, cómo se ha escrito la historia, además una cosa no quita la otra, no hay que renunciar a las tradiciones, la tradición bonita, preciosa, sobre la conquista de la ciudad de Guadalajara por Alvar Fáñez, es una invención de los historiadores del siglo XVI, que utilizan las fuentes que tienen en esos momentos, que es el poema de Cid, que son otra serie de datos y tal, eso, qué es historia de la ciudad, lo que pasa es que lo que viene a decir este libro es, bien, esto es así, esto es como se ha escrito la historia en el siglo XVI, de la que hay que estar muy orgulloso, entre otras cosas, son unas narraciones preciosas, pero desde el punto de vista histórico, no todos esos datos se sostienen, por ejemplo, no tenemos ni una sola prueba histórica irrefutable, que no se pueda desdecir, que asegure que Alvar Fáñez fue el conquistador de la ciudad de Guadalajara, porque muy posiblemente lo que ocurrió es que la ciudad de Guadalajara se rindió cuando se rindió Toledo y al mismo tiempo que Toledo, que es a lo que apuntan todas las fuentes históricas. Sin embargo, para la ciudad de Guadalajara, Alvar Fáñez fue muy importante, no tanto por la conquista, sino por la defensa que hizo del territorio, en tanto en cuanto que hay una amplísima zona que va desde Alarcón y desde Cuenca y que llega hasta Zorita y Guadalajara, que va a ser conocida como la tierra de Alvar Fáñez, la tierra que está confiada a la defensa de Alvar Fáñez y que va a ser clave porque desde estas tierras son desde las que se aseguran que Toledo, capital, y todo el reino de Toledo no vuelvan a manos musulmanas. Pues la verdad que una nueva oportunidad que tenemos de acercarnos a Alvar Fáñez, además de una forma histórica. Gracias Plácido Ballesteros por haber escrito este libro y por mostrarnos de una forma tan cercana y tan actual a Alvar Fáñez de Minaya. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahora a conocer una iniciativa que va a tener lugar en el Centro Municipal Integrado, como es Participa los Martes. El Centro Municipal Integrado de Eduardo Guitián acogerá todos los martes de octubre, noviembre y los dos primeros de diciembre diversos talleres para todos los públicos. Este lunes la concejala Carmen Heredia ha explicado en qué consiste la iniciativa Participa los Martes. Está enfocada a la realización de talleres monográficos dirigidos a todas las edades y colectivos con una variada temática. La duración media de cada taller será de unas dos horas y todos ellos se llevarán a cabo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. Han sido las propias asociaciones de la capital quienes han pedido a la concejalía devolver en forma de talleres el apoyo que reciben de sus vecinos guadalajareños. Heredia ha detallado a quién van dirigidos estos talleres y lo que tienen que hacer para apuntarse los interesados. Son para grupos reducidos. La participación se realizará por sorteo y son gratuitos todos los talleres. ¿Qué condiciones hay que cumplir? Pues estar empadronados en el municipio de Guadalajara. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico indicando en el curso al que uno está interesado, al taller al que uno está interesado, junto con los datos de contacto y una fotocopia del DNI. El correo es participacionciudadana arrobaaitoguadalajara.es. Por último, Heredia ha detallado uno a uno los talleres que se van a celebrar cada martes en el CMI. Ha comenzado con los más próximos, los del mes de octubre. Para el mes de octubre se han programado los cuatro martes, el martes día 7, un taller de decoración de cupcakes para niños, un taller de maquillaje, un taller de sensibilización social con las alergias alimentarias y un taller de caracterización y efectos de Halloween. Bueno, pues ahora vamos a conocer, como les decía, una iniciativa de una carrera solidaria que ya lleva 15 años celebrándose como es Muévete por la Integración. Así que por ello me acompañan en la tarde de hoy Mari Carmen de la Fuente, que es coordinadora de programas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También me acompaña Raquel Herrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Antonio Asenjo. Buenas tardes. Lo primero de todo, 15 años ya organizando esta carrera, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el motivo por el que organizáis esta carrera de Muévete por la Integración? Bueno, pues lo primero pasarlo bien. Es una carrera que va destinada a todo el público en general. Se organiza como una actividad festiva y también deportiva. Y desde luego, por ende, es una jornada de sensibilización social en favor de las personas con discapacidad. ¿Quién puede participar en esta jornada? Bueno, pues quién puede y quién debe. Está abierta a todo el mundo que quiera pasar, ya digo, una mañana divertida y pueden participar corriendo. Hay dos opciones de correr, una carrera corta abierta a la participación de kilómetro y medio y otra de siete, pues a gente que ya tiene otra forma física. Pero aún así, quien no quiera correr, pues puede pasar el día con nosotros porque organizamos talleres infantiles, tenemos hinchables para los niños, luego tenemos a las 12 una actividad de aeróbic, etc. O sea, que tenemos actividades para todo el público, con lo cual está abierto a todo el mundo. Raquel, ¿cuánto tiempo llevas participando tú en esta carrera? Ay, pues ya me parece que son dos años. ¿Y cuál es un poco ha sido la experiencia que has tenido? Ay, pues yo me divierto mucho, te lo pasas muy bien. Corres, haces juegos y cantas también, hay karaoke y de todo. Además tenéis la oportunidad un poco de tener en contacto con todo el mundo, ¿no? Tanto gente a lo mejor, o sea, toda la gente que conocéis, gente que no conocéis, el hecho de ver tanta gente allí. Y además, en el caso de Juan Antonio, ¿cuántas veces has participado en esta carrera? Pues casi todas. ¿Casi todas? O sea, que eres veterano. ¿Y qué es lo que más te gusta? Porque como veíamos y nos contaba Mari Carmen, no solo es la carrera, sino todas las actividades que se organizan alrededor. En tu caso, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La carrera? La carrera. Sí. Y pintar. Pintar, o sea, que también hacéis dibujos y hay zona de... Sí, sí, de ocio, o sea, pintura y... Sí, 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 sí. ¿Y más o menos cuántas personas sois organizando esta carrera? Bueno, pues en esta carrera participamos todos los profesionales de la asociación Las Encinas, que somos un total de 42, pero luego de manera indirecta también contamos con voluntarios para el tema de llevar a cabo las actividades ese mismo día de la carrera. Anda, mira, está ahí. Y contamos pues como unos 35, 40 voluntarios aparte. Quiero decir, lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Y además, el hecho de que continúe tantas ediciones, ¿cuál es el motivo? ¿Que la gente repite y cada vez más gente que se apunta? Sí, la verdad que, bueno, hemos estado unos años con un número de participación sostenida, pero en los últimos años el grado de participación es mayor, sobre todo en la carrera de 7 kilómetros, lo cual indica que es una carrera que va destinada a los profesionales y eso nos hace pensar que la organización es buena, porque cada año más el número de participantes se ha incrementado. Quiero aprovechar la oportunidad que nos brindáis ahora para decir que este año va a haber muchos cambios en esta convocatoria. Hemos visto que, bueno, al final perdemos mucho tiempo con la cuestión de las inscripciones, el tema de la entrega de trofeos y al ser una carrera de participación, este año recordar a todos los que nos escuchan que no va a haber inscripciones, que es una carrera en la que yo llego y me pongo, me van a poner una identificación, no ni dorsal ni nada, una identificación es que como no va a haber clasificación, no hay dorsal. Una clasificación para luego tener opción a la llegada a meta, pues a tener avituallamiento. Entonces, que no va a haber inscripciones para la carrera corta, es llegué vivenci y en cambio sí que va a haber inscripciones previas para la carrera larga. Recordar que las inscripciones se hacen a través de nuestra página www.carrerapopularlasencinas y que tiene una inscripción solidaria de 5 euros. Ese es un dato importante. Es decir, que sí que tiene esa parte solidaria de poder un poco hacer esa pequeña recaudación, ya que la gente sí que muévete por la integración, pero también ayuda, ¿no? Sí, simplemente se trata de cubrir gastos en la segunda carrera, en la carrera de 7 kilómetros, porque tiene unas inscripciones, va a haber unas lecturas automáticas, hay una parte de avituallamiento. No se trata de recaudar dinero, simplemente de cubrir gastos. Sí, para vosotros tampoco perder dinero en esta carrera, ¿no? Eso es. Más o menos, ¿cuánta gente suele participar? Pues mira, el año pasado, en la carrera de los 7 kilómetros, participaron como 240 corredores y en la participativa, en la de kilómetro y medio, pues participaron cerca de 400. Quiero decir que es un número importante. Eso es lo que mueve la parte, digamos, deportiva. Pero luego, en la parte de talleres y en los hinchables, yo no sé cuánta gente participó. Lo cierto es que tú te subías al cimborrio este que hay en la Concordia y daba gusto ver la Concordia porque es que estaba llena de gente. Quiero decir que al final a la gente que se moviliza es mucha y es grato ver cómo años tras años, pues ya hay gente que nos pregunte, nos llama, oye, la carrera, aunque aparte de ser la decimoquinta, siempre repetimos porque siempre es en el primer fin de semana de octubre, pues aprovechando el veranillo Salmiguel, que la verdad solo en estas 15 ediciones solo le hemos tenido que retrasar una. Así que seguimos confiando en el veranillo Salmiguel, efectivamente. Raquel, ¿has entrenado ya para la carrera de este fin de semana? No, estoy en ello. O sea, que estás ahí en proceso de, estás entrenando. Sí, estoy entrenando. Sí, estoy entrenando. ¿Sueles correr la de kilómetro y medio o la de 7 kilómetros? La primera. No, la primera y la una, corre las dos. Corre las dos. Sí, corre las dos. Y qué tal, ¿en cuánto tiempo más o menos? Porque el recorrido es largo, o sea, largo, son 7 kilómetros, pero ¿por dónde? Sobre todo, hacéis que sea visible, ¿no? Es decir, que se vea en Guadalajara que estáis presentes. Sí, seguimos la ruta del colesterol. O sea, que mucha gente ya lo tiene practicado, ¿no? Sí, sí, entonces empezamos en las salidas en la Concordia, la salida de 7 kilómetros, que este año también es otro de los cambios. Es la primera que tiene lugar a las 10 y media de la mañana y entonces lo que hacemos es subir por el paseo de San Roque y luego ya enlazamos con la ruta del colesterol hasta la rotonda del Quijote y bajamos. Sí, o sea, que es un tránsito muy conocido de Guadalajara. Y Raquel se hizo los 7 kilómetros el año pasado y además subió a podium. O sea, que lo hizo muy bien. Que quedaste de las ganadoras. Este año tendrás que repetir y subir una posición más, ¿no? Esperamos. Eso, eso quiero yo. Esperemos que sí. Juan Antonio, ¿tú este año vas a correr? ¿Te animas? Sí, sí, sí. ¿Pero la de 1,5 o la de 7? No, la de 1,5. ¿Tú la de 1,5? Ya soy muy mayor para 7. Tú luego en la otra parte te quedas, ¿no? Te quedas más en la parte de ocio. Sí, sí. Y además, ¿qué más actividades hacéis desde la Asociación Las Encinas? Porque esta, digamos, que es la que más se ve y la que más abris al público. Pero supongo que a lo largo del año ya habéis sacado muchas más actividades. Bien, pues a ver, la Asociación Las Encinas somos una entidad declarada de interés público que llevamos trabajando en favor de las personas con discapacidad intelectual desde el año 91. Quiere decir que ya tenemos una trayectoria y tenemos recursos que cubren todo el ámbito de la persona. Tenemos residencias, perdón, tenemos viviendas con distintos grados de supervisión. Ellos os pueden contar cuál es su experiencia porque también están en el sistema de apoyo residencial. Tenemos una gestión de un centro de día. Tenemos un servicio de formación e inserción laboral. Y luego tenemos un programa de ocio que, como veis, tenemos cobertura para todas las edades de este colectivo. Vosotros que participáis en la asociación, ¿qué es lo que más destacáis de esta asociación o lo que más os ayuda a vosotros? ¿De allí en el trabajo? Sí, en tu día a día, Raquel. O sea, el trabajo es lo que hacemos allí. O sea, nos ayudan a hacer talleres, a pintar, a decorar. Hacemos talleres de todo un poco. O sea, que realmente es una labor, Mari Carmen, que no es algo puntual, sino que es algo continuado, que lleváis, como decías, mucho tiempo haciendo. Igual que lleva 15 años ya esta carrera de Muévete por la Integración. Simplemente a recordar los horarios y el punto de encuentro para la gente que nos esté viendo y quiera participar este próximo sábado. Muy bien. Pues nada, les emplazamos a todos a la Concordia. A partir de las 10 y media, que tendrá la primera salida de 7 kilómetros, a las 11 y media tendremos la salida de la carrera participativa de kilómetro y medio. Y mientras tanto nos divertiremos, sobre todo los más pequeños, en talleres, en linchables. Y luego sí, a las 12 tendremos una actividad colectiva y creo que vamos a hacer, no sé si, algún ejercicio de aeróbico o zumba o no sé muy bien con qué nos sorprenderán. Quiero decir, que podemos disfrutar todos, la familia completa. Así que les emplazamos a todos para el sábado. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Juan Antonio, gracias Raquel y gracias Mari Carmen por haber estado con nosotros aquí. Y dicho queda, la invitación está hecha para todo el mundo, así que todo el que se quiera mover por la integración, tiene una cita este sábado. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por habernos acompañado, por haber querido empezar con nosotros la semana. Y simplemente recordarles, mañana, paso lista, que tenemos una cita aquí en Guadalajara el día. ¡Suscríbete!